Arrancan los segmentos de moda. Todas las tendencias de la temporada otoño-invierno están en esta presentación que Rafi Nata pone a consideración de la platea de simplemente corrientes con diseños como este que desfila Luna Bernardes, de calza combinada que mixtura tejido de punto negro y estampa de reptil engomada. Es el complemento perfecto de la blusa de gasa de ruedo irregular con estampados búlgaros que van muy bien con el contratono del cuello, mangas y vivos. Lleva como prenda de abrigo un tapado corto de velour de doble abotonadura color mandarina. Vemos a Lucrecia, la más chiquitita del staff, desfilando un conjuntito muy moderno de calcita y remera de algodón en composé y por supuesto le agradecemos su participación. En imágenes nuevamente Luna, luciendo un trío de pantalón recto de tiro alto en textura de gabardina con spandex de estampa animal, chaqueta corta de gabardina al tono con cierre y suéter de escote B cruzado con detalles de botones. De su colección de fiesta es este diseño de gasa de líneas románticas en tonalidad azul noche de mangas largas transparentes. El detalle del ruedo, bordado en lentejuelas color cobre en forma de ondas, le deja muy elegante. Lleva como accesorio de moda la gargantilla dorada de líneas rígidas. En la pasada final vemos una capa negra de simil piel, que es el complemento de abrigo para este vestido de fiesta que ya ponemos en primer plano. Es un modelo strapless con drapeados, confeccionado en seda fría muy envolvente, con aplicaciones de tachitas doradas. Los accesorios de moda incluyen la gargantilla con cadenitas en forma de lluvias, que se destaca por el diseño del vestido, y la carterita de glitter. Los pies de nuestras modelos lucen diseños de Azucena Calzados, a quien agradecemos y que puede encontrarla en Facebook.